Buenas noches a todos, gracias de verdad, un millón de gracias por venir, y para mí es un placer, siempre, bueno siempre lo digo, pero hay que decir, el resto de mi vida, siempre es un placer venir a regresar a México a tocar para ustedes, que me abrieron las puertas hace muchos años, y Jalapa en especial, es una ciudad en la que he venido muchas veces, y he hecho mucho trabajo, y de verdad estoy súper contento de estar aquí tomando para todos ustedes, y agradezco que sigan apoyando la música en vivo, porque de cierta forma, poquito a poquito se está perdiendo, y que sigan apoyando este gran, gran lugar. Un aplauso para Jalapa, un trabajo que está haciendo. Y bueno, apoyen todos los proyectos que vengan a este gran lugar, que de seguro va a ser una música buena e interesante. Hoy tengo la dicha de que nos acompañan dos grandes músicos, y dos grandes amigos de muchos años, en el bajo de Puerto Rico, Andemar Valentín. Y de seguridad en Cuba, un gran amigo de muchos años, un gran músico, ustedes como lo conocen, un personaje aquí de Jalapa, pero un amigo verdadero, de verdad. Renato Domínguez, que es la honoría. Bueno, comenzamos esta presentación con un tema original, que escribí aquí en México hace ya unos cuantos años, que se llama Chatres AM. Y este segundo tema también es un tema original, que lo escribí, no recuerdo en dónde, pero no sé creo que en Boston. Y es un homenaje a uno de los géneros de Cuba más representativos, que es la contradanza. Y este tema se llama New Contradanza, Nueva Contradanza. Tiene algunas influencias, pero bueno, el tema como tal lo hice basado más o menos sobre la estructura de la Contradanza tradicional. Ahora, vamos a preguntar algo que es un estandar de ellos. Este estandar se llama Green Dolphin Esteban. El del de Vargas Y timbrándia El del llave Amén. 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 Gracias, gracias. Renato Dominguez, la batalía. Renato Bertín. Bueno, ahora voy a tocar algo un poquito más para abajo para que no piense que todo es arriba Voy a hacer un tema que a mí me gusta mucho y es un tema de una gran, gran, gran compositora mexicana y bueno, esto es una versión que hago a mi informe cada vez que la pongo en su fuente diferente porque es lo que sale ahí y quiero dejarlos todos ustedes a México porque actualmente la semana que viene, el 24 de octubre cumplo 26 años que llegué a México por suerte y esto es como una forma de ganar dar gracias, agradecerle a todos ustedes a México por toda la oportunidad de Irmada y la felicidad y la felicidad de Irmada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!